Con mucho cariño con esta canción saludamos al señor Julián Sotelo en Patanquí Música Dos mil quinientas veces te declaro mi amor Dos mil quinientas veces te declaro mi amor Como que sigas jugando de grita de mis amores Como que piensas negarme llorando por tu cariño Música Al pata por tu puerta, veneno voy a tomar Al pata por tu lado, veneno voy a tomar Al pata por tu lado, veneno voy a tomar Con mucho llorar la gente, que tú eres la criminal Con mucho llorar la gente, que tú eres la criminal Música Pacañito, pacañito, me pese de haber descantado Para que otra gente más larga, se aproveche de mi autentic Pacañito, pacañito, me pese de haber descantado Para que otra gente más larga, se aproveche de mi autentic Música Con esta canción, saludo Armando mi banco Música 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 Música